Hola, ¿cómo están? Ya vamos a la mitad de la mañana y este sería el momento como para la meditación. Sin embargo, los angelitos me guían y me dicen, hoy no es un día para hacer tanta meditación tan profunda, sino un día de conectar esa gratitud a la que nos invitaron en la mañana. Entonces, vamos a hacer una especie de meditación, pero vamos a hacer una meditación activa, consciente y expansiva. ¿Qué vamos a hacer? Durante el día, cuando tengamos la posibilidad de hacer una pausa, un reposo, no tiene que ser de una hora, sino minutos, los que puedan. Lo que vamos a hacer es respirar profundo y exhalar. Ahora, vamos a hacerlo tres veces. Muy conscientes de cómo entra esa energía a través de la inspiración y cómo sale también otra energía a través de la expiración. Y cuando ya vamos sintiendo que estamos en armonía, vamos a inhalar gratitud y a exhalar escasez. Inhalamos gratitud, sostenemos esa gratitud y luego exhalamos escasez. Y vamos a hacer este ejercicio todo el tiempo que sea posible. Vamos a traer a nuestra mente consciente en gratitud todo lo que ya tenemos, porque cuando valoramos lo que tenemos, el cielo sabe que estamos listos para recibir más. Y vamos a exhalar lo que sentimos que está en escasez para que el universo lo transmute y retorne a cada uno de nosotros con una energía de impulso, de abundancia, de materialización y de concreción. Un abrazo grande, grande, grande para todos. ¡Chao!